Los carianos, también conocidos como avianos, se originaron en el sistema estelar de Alfa Draconi, en la constelación de Orión. Supuestamente los carianos son una de las dos razas más antiguas del universo. Al alcanzar la conciencia, es una especie que evolucionó para tener cuerpos bípedos, ya que parecen una cruce entre pájaro y un humano. Ellos tienen mucha más variedad de formas, tamaños y colores. Poseen un plumaje de colores llamativos. El tamaño de estos extraterrestres puede ser de 12 pies de alto o incluso de apenas unas cuantas pulgadas. Los avianos avanzaron rápidamente hasta convertirse en una gran civilización. Son conocidos por sus habilidades analíticas organizativas. Un rasgo predominante de los carianos es la obsesión por mantener una buena apariencia, ya que son muy vanidosos. Los carianos basan su sociedad en conducta y disciplina. Sus mentes agudas y analíticas los convierten en estrategas. Los carianos comenzaron la experimentación genética. Mezclaron su ADN con reptiles, que se encuentran en la parte más cálida de su planeta. Este experimento daría luz a una de las nuevas especies genéticamente alteradas. Los reptilianos. Los avianos querían que esta raza fuera poderosa y dominante. Enseñaron a los reptilianos que todo en el universo era de ellos y que era su derecho de nacimiento gobernarlo. Los carianos sembraron innumerables mundos que evolucionarían en varias formas de vida. Los carianos creen en el orden a toda costa. Los carianos fueron la primera especie del universo y por eso creen que tienen derecho a gobernar toda la existencia aunque sea indirectamente. Esto no significa que estén conquistando mundos, porque ellos son muy lógicos y analíticos. Los carianos no son malvados ni valévolos. Sin embargo crearon a los reptilianos una especie fría ya que asumieron que esta especie podría poner en orden el universo.